Los vecinos de Igueldo representados por la asociación Ichasaurre han mostrado hoy su enfado con la oposición del Ayuntamiento de Honostiarra. Que en su lucha por el poder han utilizado para sus intereses particulares sin respetar la opinión manifestada por los vecinos. El abogado de la asociación con el auto en la mano ha dicho que no hay un solo argumento jurídico contra la desanexión ni a favor de la suspensión. Es un auto que resuelve con un simple prejuicio. Juan Landa ha subrayado que una suspensión es una medida excepcional que hay que argumentar debidamente y este auto prioriza el interés del Ayuntamiento. El alcalde de San Sebastián ha manifestado por su parte que mientras los tribunales deciden el fondo de la cuestión, los Igueldotarras serán tratados como todos los demás de Honostiarra. La oposición ha recibido con satisfacción esta suspensión, pero todos han coincidido al señalar que hay un problema no resuelto, el descontento de muchos Igueldotarras. Todos apelan al diálogo y al consenso para buscar salidas y ponen sobre la mesa diversas fórmulas para llegar a acuerdos. De ir trabajando una fórmula de entidad local menor. Buscar fórmulas de trabajo conjunto que hagan posible el que Igueldot y San Sebastián sigan juntos y los distritos es una forma de descentralizar. Pero el abogado de Ichasaurre ha dicho que la vía de la entidad local menor es una vía muerta porque una ley de diciembre del año pasado deja a estas entidades sin personalidad jurídica. Ichasaurre en este punto invita a instituciones y partidos a trabajar conjuntamente por la consecución del nuevo municipio de Igueldo.